hola qué tal amigos nos encontramos aquí en el terregal de ray en esta ocasión vamos a tratar un poquito el tema de los componentes del sustrato o se le puede llamar también sustratos en general tomando en cuenta que un sustrato es o puede ser la combinación de varios materiales para la formación de una entidad en la cual va a vivir algún ser vivo en este caso pues obviamente va a ser la planta y que es susceptible de ser modificado y el que va a contener es sobre todo lo en este caso los nutrientes para para nutrir nuestro organismo en este caso la planta pues bueno podemos hablar de diversos tipos de sustratos y bueno vamos a comenzar por el más común es este ustedes ya conocen le llaman turba tierra negra esta turba negra es un poco carente de nutrientes básicamente va a ser el componente principal del sustrato que va a ir en relativamente mayor proporción o por lo menos igual a otros pero se los que más componen nuestra mezcla que vamos a hacer bueno después podemos hablar a lo mejor de los sustratos que hacen esponjoso el terreno para que las raíces se puedan extender en este caso bueno podríamos hablar aquí de la fibra de coco fibra de coco un material que permite que el terreno no se compacte esté esponjoso y las raíces puedan extenderse mejor y la proporción en la que se pone normalmente es un 15% máximo 20 exagerando en el ya en la mezcla total luego podemos pasar aquí a ver esta mezcla como de hojas secas muchos materiales secos principalmente hojas algunas a lo mejor fibras sacates etcétera pero son básicamente hoja seca y otras componentes secos que van a ser posiblemente la misma función que la fibra de coco pero lo hace con menos eficiencia ahí podemos pasar por ejemplo a este que es la perlita o la vermiculita que es como un molido de una piedra especial esponjosa como si fuera pedida pomes y la característica que tiene esta piedrita hecha pedacitos en nuestra mezcla total es que va a permitir así que se haga un poco también esponjoso el terreno pero sobre todo que haya retención de agua retiene líquidos la perlita o la vermiculita que se parecen hay unos que prefieren una otra en este caso yo tengo aquí perlita y aquí pasamos por ejemplo a esta que ya es una mezcla pero que también a mí me gusta bastante y a las plantas que he puesto ahí les gusta bastante que es una mezcla ya de curva negra con en este caso podría ser algún tipo de esto fibra de coco o hojas secas pero en este caso es el pino todas las fibras que se caen del árbol de pino ya vienen combinadas y de aquí vamos a pasar a esto que se parece a la turba negra podría ser muy parecida si lo vemos pero esto es humus de lombriz y bueno a diferencia de la turba negra el humus de lombriz tiene un muy alto contenido de nutrientes literalmente es fertilizante en este caso sería natural para poderlo mezclar con la tierra en una mezcla común que yo hago bueno la proporción más o menos son tengo sólo la turba solita son 20 o 30 por ciento de turba negra la combino con un más o menos 20 por ciento sería de algunos estos materiales secos o en este caso ya con el pino para hacer un total aproximadamente del 40 por ciento esta mezcla turba negra con con un material esponjoso el restante estamos hablando a 60 el 40 se lo llevaría el humus si haremos un 30 a 40 por ciento de humus en nuestra mezcla para tener bien abonada nuestro sustrato y el restante 20 ya hace 15 o 20 por ciento se lo llevaría en este caso la perlita o la vermiculita que es más o menos la mezcla que yo por lo menos básica que hago para para hacer el sembrado de algunas algunos vegetales entonces bueno amigos ojalá que esta ligera explicación de los sustratos les sirva muchas gracias recuerda que estás en el terregal de ray me puedes escribir a rayo 28 82 arroba yahoo.com.mx muchas gracias chau 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 ch